Música Mi nombre es David Felipe Rodríguez Tavares Soy el fundador y director general de la corporación musical Morris Brown de Antioquia Tengo 29 años La banda musical funciona hace 11 años en el barrio Pablo VI, Comunado Santa Cruz Está conformada por niños, jóvenes y adultos de distintas edades Música Funciona generalmente todo el año y especialmente los días miércoles por la noche y los domingos por la tarde son sus ensayos Desde muy pequeñito puedo contar una anécdota que fue que yo no pude estar en una banda de marcha Porque mi mamá era de muy bajos recursos Entonces estar en una banda de marcha demanda mucho tiempo y económicamente también unos gastos Que es como para cosas de sostenimiento de las mismas bandas ¿Por qué? Porque es un gremio que hay que hacerlo más visible ante mucha gente para que nos ayuden bastante Y en ese tiempo, unos 15 años atrás, la situación era como más dura Ahora puede ser que hay más apoyo Pero necesitamos como abrir más puertas con las empresas públicas, la empresa privada Con el municipio, con la gobernación y por qué no con el Ministerio de Cultura Música Los objetivos que tenemos son muchos Especialmente los de vincular a los jóvenes Para que estén alejados del vicio, de la prostitución Y mantengan su mente ocupada en algo muy bueno que es la música, ¿cierto? Especialmente las bandas de marcha Música Dejamos también más que todo jóvenes Y nosotros nos presentamos a un proyecto este año que se llama Clubes Juveniles Y ganamos ese proyecto Y lo destinamos para ir al concurso nacional de bandas de marcha en Santa Marta, Colombia Entonces son muchas cosas que se ven reflejadas con este trabajo mancomunado De los padres de familia, de los directores, de mi persona como fundador Para trabajar por la comunidad Música La respuesta de los jóvenes, hay temporadas Hay unas temporadas muy altas Donde se nos desborda la capacidad de atender a los jóvenes Como hay temporadas de que nos toca es ir a buscarlos A las instituciones educativas de la Comuna 2 Para que los rectores nos dejen hacer la convocatoria Y vincular a estos jóvenes a la banda musicomarcial Morris Brown Música Música El sitio fue fundada como banda musicomarcial Centenario Ignaciano Del colegio donde se dio agresado Luego nos pasamos para la Comuna 2 Y allá se cambió de sede y de nombre Ya nos llamamos banda musicomarcial Morris Brown de Antioquia ¿Por qué ese nombre? Porque es el espejo que nosotros vemos de la mejor banda de los Estados Unidos de América Así se llama Morris Brown ¿Qué pasa? Al principio fue por un proceso de emprendimiento Se consiguieron los instrumentos Luego la institución educativa Centenario Ignaciano nos donó los uniformes Luego se formó como una banda marcial Luego subimos a la categoría de musicomarcial Y en estos momentos nos encontramos en la categoría semi-especial Y tenemos el objetivo de llegar a hacer una banda show, ¿cierto? Completamente con su show Todo implementado Pero estamos a un pasito ya de llegar a esa misión Hemos logrado proyectos de presupuesto participativo De más uniformes, de más instrumentos Y hemos podido llegar como al gran objetivo también De registrarnos en Cámara de Comercio Para poder seguir recibiendo como entidad legalmente constituida más donaciones Es muy importante porque favorece demasiado para minimizar como la violencia Que ha sido tan marcada en nuestra ciudad Y al tener los jóvenes ocupados con la mente ocupada en música Podemos ir quitándole a esos jóvenes a los grupos armados que hay en la ciudad Para que estos jóvenes se vinculen a las bandas de música Especialmente a las bandas de marcha Es un cuento que yo estoy muy enamorado de él Y se lo reflejo a toda la ciudad entera Para que cada día crezca más este gremio de bandas de música De más Le hacemos una gran invitación a todos los jóvenes y adultos Que se vinculen a estos procesos de las bandas de marcha de la ciudad de Medellín Especialmente el de nosotros, la Morris Brown de Antioquia Para que aprovechen su tiempo libre Para que conozcan la ciudad, el país y por qué no el mundo Porque conocemos de otras bandas de la ciudad Que han ido a Holanda, a Estados Unidos, a la China Y entonces qué buena experiencia de tener todos esos momentos inolvidables en una banda de marcha Que más que ser una banda, cada agrupación de estas se convierte en una familia Una familia musical Donde todos nos preocupamos por todos y que todos estemos bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!